Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lander, estás en el Guardián de la Tierra y hoy vamos a dar una vuelta por el Bosque de Alimentos, en una época que para mí es de las peores, es cuanto más calor hace y más sufre nuestro Bosque de Alimentos. Aún siendo una de las épocas más duras para el Bosque de Alimentos, algo que me encanta y disfruto muchísimo cuando vengo aquí es darle de comer a los peces. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! Venir aquí, estar un rato tranquilo, escuchando el sonido de los pájaros, dando de comer a los peces, una auténtica maravilla. Pues como os he dicho a principio de todo, estamos en esa época que nos supera el calor, el ambiente es tórrido, totalmente seco y nuestros cultivos o nuestras plantas, nuestros frutales en el Bosque de Alimentos lo están padeciendo muchísimo. Por daros un ejemplo, el año pasado este bambú gigante que tengo aquí atrás estaba completamente cubierto de hojas, no podías ver a través de ella y mirar este año que incluso se transparenta. Podéis ver a través de lo que es el bambú, se puede ver lo que tenemos atrás, que es el estanque. También como dato curioso, este año me he visto obligado, veis aquí está el estanque, y me he visto obligado a colocarle de emergencia una malla para darle sombreo, ya que teníamos tal cantidad de calor durante tanto tiempo que se evaporaba de una manera exagerada. Pasaba un día, pasaba otro día, y veías como el nivel de agua descendía bruscamente. Y como remedio, pues lo que he hecho es cubrir todo el estanque por completo con esta malla, lo hemos puesto provisionalmente por supuesto, quiero hacer una pérgola arriba, pero todos los que me conocéis voy muy saturado de trabajo y no me ha dado tiempo. Y por supuesto, en las épocas de más calor no es lo ideal venir a trabajar y ponerse aquí a sudar muchísimo. Así que vamos a intentar planificarme todo lo que es el día a día, el trabajo para que este invierno sí o sí pueda acabar de montar la pérgola. Sé que es algo que he dicho hace mucho tiempo, pero lo tengo siempre en mente y en la cabeza. Os quiero lanzar una pregunta que me gustaría que me dijerais abajo en comentarios. Parece que cada año tenemos más calor o que los calores duran más tiempo. Llegamos a récords que teóricamente no se habían registrado hasta X años. Y mi pregunta es, que me digáis abajo en comentarios, qué os está apareciendo lo que está pasando en el mundo. ¿Es el cambio climático realmente? ¿Son ciclos de la propia Tierra? Decidme vuestro comentario, decidme abajo qué es lo que pensáis vosotros al respecto. Si lo que nos está pasando es el cambio climático, es por el exceso de personas, contaminación, mal uso de los recursos, o es algo cíclico que nos está pasando durante los cientos y miles de años en el planeta. Podéis observar que todo lo que es el suelo está completamente seco y en las únicas partes donde tenemos algo verde es simple y llanamente porque lo vamos ayudando con el goteo. Si no fuese por el goteo, podéis estar seguros que la mayoría de estos árboles ya se habrían muerto. Entonces, cada dos o tres días estoy viniendo ahora para poder regar un poco todo e intentar que los árboles no sufran demasiado. Aunque este año he tenido un pequeño problema y lo dicho, estamos teniendo el año más triste para el bosque de alimentos porque lo único que hemos conseguido es que sobrevivan los árboles, que resistan y que no se mueran. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Os voy a explicar. Justo al inicio de los calores enormes que tuvimos en junio, lo que me ha pasado es que en la balsa de agua que tengo para poder llenarla con camiones y luego desde esa balsa regar con una bomba todo lo que es el sistema de riego de cada una de las plantas o los árboles que tengo aquí en el bosque de alimentos, esa balsa estaba hecha de una lona, de un plástico y estaba perforada por diferentes lugares. No me di cuenta hasta una semana después de que el plástico estaba perforado. Entonces ya tenía una cantidad de agua muy reducida dentro de mi depósito y me di cuenta porque llamé a un camión para que me trajera agua, lo llenamos al tope y al cabo de dos días la balsa estaba prácticamente vacía del todo. Entonces perdí el dinero de llenar ese depósito de agua y encima no me dio agua suficiente como para regar en el momento que mi bosque de alimentos más lo necesitaba. Así que de urgencias fui a buscar nuevamente un plástico para poder ponerlo en lo que es la balsa para que no me pierda agua. Entonces retiramos todo lo que es el plástico antiguo. Llevaba ya seis años haciéndome la función de balsa. Me ha ido muy bien pero terminó su ciclo. Colocamos uno nuevo. En este caso he puesto un plástico algo más grueso, bastante más grueso, entonces teóricamente tendría que aguantar incluso más tiempo y ser mucho más resistente. Y luego llegó el segundo problema. Cuando hice el pedido para que viniera el camión a llenarme de agua nuevamente, no pudo venir hasta la siguiente semana. Estamos hablando que desde que me di cuenta de que no teníamos agua y que no había regado, han pasado tres semanas. Tres semanas sin agua cuando este bosque de alimentos en plena época de calor está acostumbrado a que cada tres, cuatro días mínimo yo viniese y le diera una hora de riego, pues os podéis imaginar lo que ha sufrido. Todos los árboles estaban tristes, decaídos. Encima hemos llegado a superar temperaturas de 36, 37, 40 grados y eso en medio del campo sin ningún tipo de precipitación, ni lluvia, ni nada que le pudiera ayudar, pues os podéis imaginar que sufrieron muchísimo mis árboles. El aspecto del bosque llegó a tal punto que hasta me entró en la cabeza el pensamiento de abandono. Este año lo dejo sin regar, que resista el que pueda y ya veremos qué es lo que pasa. Porque realmente lo vi muy afectado, muy mal, muy triste y con la cantidad de trabajo que tengo, con el poco tiempo que tenía para poder venir a regar, me dio un poco esa sensación, pero una vez que ya tenía el plástico, tenía el depósito lleno de agua y empecé a regar y vi que al segundo o tercer día todo como cambió un poco de aspecto, empezó a salir el tono verde nuevamente, me volvió a dar ánimos y la verdad que ahora estoy volviendo a venir prácticamente cada tres días a dar un pequeño riego a todos los árboles y parece que poco a poco está despertando y mejorando su aspecto. Aquí podéis ver uno de los preferidos que tengo en mi finca, que es el guayabo garley fresa. Ahora, normalmente ya tendría que estar lleno de flores y empezando incluso a madurar o cuajar algunos frutos, pero debido a lo que os he explicado, al calor, bueno, ahora empiezan a salir algunos pimpollos o algunos capullitos de flor y a finales de verano vamos a poder cosechar. Pero, sinceramente, este árbol estaba muy afectado, muy triste y mira cómo de repente está volviendo a sacar sus brotes nuevos, empiezan a sacar los pimpollitos o lo que son los capullines de flor, así que muy, muy contento. Aquí también tenemos un guayabo garley fresa que como podéis ver también está empezando a sacar sus nuevos brotes y eso es gracias a que nuevamente están recibiendo el agua necesaria para sobrevivir. Incluso mirar el dato que os voy a dar ahora. Esto de aquí es una higuera que la teníamos colocada con el sistema de no regar, ya que en el canal os voy a intentar dejar una tarjeta aquí para ver el método para poder tener un árbol sin riego y todo el primer año sin regar de ninguna de las maneras este árbol resistió perfectamente. Incluso se había desarrollado, pero este año el calor ha sido tan fuerte que el árbol no era capaz de brotar, no era capaz de sacar sus hojas y le he tenido que volver a poner y colocar su riego porque se estaba literalmente muriendo. Así que para que os hagáis una idea la cantidad de calor que hemos tenido este año. Como veis todo está muy seco, muy árido pero por suerte la zona donde tenemos los árboles y donde tenemos los riegos pues los árboles están empezando a sacar sus flores. Veis aquí esto es un guayabo limón es también muy productivo. Este de aquí estoy tranquilo porque realmente produce la fruta y su maduración y todo muy a finales de verano entonces no hay ningún problema. Aquí tenemos es un albaricoque de la Galta Vermaia y como podéis ver tiene las hojas tristonas. Normalmente tenía que tener un color verde más potente estar un poquito más alegre pero bueno el calor ha sido demasiado aún así pues están resistiendo y aguantando muy muy bien. Una de las plantas que está resistiendo muy bien el calor y las temperaturas es la caña de azúcar esta sí que no tiene ningún problema aunque eso sí siempre que se le dé riego muchísimo mejor. Mirad aquí tenemos la Feishoa esta sí que ha sufrido muchísimo y no creo que este año pueda cosechar ninguna de sus frutas ya que tendría que ya haber sacado sus flores tenía que estar ya sus frutos cuajados y durante todo el año pues estaría engordando esa fruta que este año posiblemente no me dé porque ahora van a empezar a salir algunas flores supongo que van a abrir se van a polinizar pero llegará el frío y no les va a dar tiempo a madurar. Así que bueno es una lástima este año ha venido así no hay que tirar la toalla como pensé en su momento pero hay que seguir y a intentar que todo funcione perfectamente. Aquí tenemos la la pitanga un arbusto un arbolito que estoy muy contento es verdad que tiene un desarrollo muy lento parece que no avanza parece que no va evolucionando ni nada pero poco a poco te das cuenta de que se está estableciendo va sacando cada año cuatro o cinco frutas que están riquísimas y supongo que a partir de uno o dos años más estará más que arraigado y vamos a tener cantidades enormes de fruta la pitanga bueno aquí tenemos algo que me ha sorprendido mucho es el nogal la capacidad y la resistencia a la sequía es enorme creo que es de los árboles más jóvenes que tengo que ha sido capaz de soportar el estar sin regar prácticamente y que no ha sufrido en exceso y ahora desde que le estamos dando otra vez nuevamente los riegos pues se está recuperando de una manera muy muy buena y por lo visto el nogal es algo bastante resistente tenemos aquí cerezo que también este año me ha sorprendido muchísimo la resistencia a la sequía que ha tenido no me lo esperaba para nada tenemos un manzano de semilla de mi hijo este ya tiene va a ser tres años este es su tercer año y aquí tenemos otro manzano que un gusano me entró dentro del tronco se murió todo el árbol y tengo la suerte que justamente ha rebrotado por encima del injerto así que seguimos teniendo una buena variedad de manzana aquí lo que vamos a tener que esperar y tener paciencia para que se desarrolle y se haga grande aquí tenemos uno de los abuelos del bosque alimentos es el albaricoque hemos conseguido cosechar algunas frutas de este árbol cada año está desarrollándose muy bien prácticamente tengo este de aquí sin goteo el goteo lo tengo muy separado normalmente los goteos los tengo alrededor del árbol en este caso tengo los goteos bastante separados y aún así se ha desarrollado muy bien pero tengo que decir que los albaricoques aquí en Mallorca se adaptan de una manera espectaculares así que nada esto es digamos uno de los mejores arbolitos que tenemos aquí en el bosque alimentos justo al lado del albaricoque tenemos este naranjo que el año pasado me dio cuatro naranjas enormes preciosas y tenéis un vídeo en el que lo enseño incluso que nos comemos una de ellas está súper bien arraigado tiene un buen aspecto por haber tenido la sequía que hemos tenido no ha sufrido prácticamente ningún problema y ahora que estamos retomando los riegos pues está otra vez volviendo a coger pues su forma su lustrosidad y creo que este árbol ya está aquí para quedarse es increíble ver el aspecto tan seco me choca muchísimo el cambio que tengo en este bosque alimentos de la época por ejemplo de verano que está todo tan tan seco la tierra parece completamente cocida seca es muy triste ver que que bueno no hay absolutamente nada nada de humedad aquí abajo pero luego llega la primavera el otoño o el invierno está todo precioso verde tenemos un manto completamente lleno y todo bien bien cubierto pero me choca muchísimo que todos los veranos aunque esté acostumbrado a que suela pasar siempre impresiona impresiona ver el bosque alimentos tan 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 seco mira justo al lado de mi estanque tenemos este zapote blanco que hasta hace solo dos semanas estaba completamente sin hojas no había sido capaz de sacar sus hojas nuevas por la falta de agua y cuando hemos retomado nuevamente los riegos ha salido con muchísima fuerza y estoy la verdad muy contento porque estaba muy preocupado por el estado de este arbolito y como veis se está recuperando de maravilla aquí justo al lado tenemos una higuera que también estas han sufrido muchísimo como son jóvenes solo tiene un año y medio este es el segundo año que está aquí pues el hecho de que no tuviera riego aunque fuese una higuera que son muy resistentes y muy rústicas pues este año lo han pasado fatal al igual que este zapote que tengo aquí este es un zapote blanco al igual que os he enseñado ahora el anterior pero este es sacado de semilla tiene ahora tres años y estaba también completamente seco sin hojas y totalmente destruido volvemos a retomar los riegos y han empezado a salir nuevos brotes nuevas hojas y parece que todo vuelve a su sitio bueno lo mismo con el bambú el bambú gigante que tenemos aquí como podéis ver están muy bonitos pero el año pasado tengo que reconocer que la cantidad de hojas el color verde que tenía incluso los troncos ahora este año como podéis ver los troncos están como amarillentos el año pasado tenían un verde intenso estaban muy muy bien así que como podéis ver les afecta muchísimo a todos estos árboles la falta de agua yo no sé vosotros pero a mí este año me ha parecido o me ha dado la sensación de que ha sido el año que más tiempo o más prolongado hemos tenido esa sensación de calores elevadas con un bochorno enorme cero precipitaciones desde ya no me acuerdo no tengo memoria de saber cuando fue la última vez que llovió de verdad que la tierra se mojara o que la tierra fuese capaz de absorber llevamos muchísimo tiempo sin agua tenemos la temperatura de nuestro mar está bien el mar mediterráneo en la isla de mallorca por encima de 30 grados esto es realmente muy peligroso porque cuando nos llegue finales de agosto septiembre y empiecen a llegar las primeras borrascas de aire o de condensaciones muy frías van a chocar con un contraste enorme y temo de que este año vamos a tener inundaciones bastante grandes y preocupantes espero equivocarme espero que las lluvias que lleguen sean pues prolongadas pero suaves que le dé tiempo a la tierra a absorber porque si va a pasar lo que pienso creo que tendremos bastantes problemas de inundación en no solo en mallorca sino en toda la zona o territorio español mirar otra consecuencia de haber estado varias semanas sin riego justo en un momento tan crítico este mandarino estaba precioso muy bonito es chiquitín también es uno de los árboles que he puesto ahora últimamente y gracias a que hemos retomado los riegos que ya lo he dicho no sé cuántas veces pues nuevamente está sacando sus hojitas incluso se está atreviendo a sacar algunas flores que no creo que vayan a producir nada pero bueno ya veremos y nada esto es simplemente eso las consecuencias de tener un problema de falta de agua es verdad que asusta pensar que si algún día no puedo llegar al acceso a tener agua para regar lo que podría pasar que al final aquí quedarían cuatro o cinco árboles los más justos los más resistentes y el resto irían desapareciendo por no ser capaces de soportar tanto calor voy a intentar buscar una imagen de el bosque alimentos en este invierno pasado para que veáis un poco la diferencia de color de ambiente todo lo verde que está por esta zona todo lo bonito y lustroso que tenemos en comparación con lo que hay hoy que está todo tan seco y tan tristono yo por lo menos lo veo así lo veo un poco triste y me duele verlo así pero bueno son épocas tuve el problema del estanque que no teníamos agua y nada estas cosas se tienen que ir aprendiendo y hay que anticiparse un poco a que no te vuelva a pasar así que nada esto es lo que hay el bambú gigante que tengo aquí la verdad que ahora este año otra vez les estoy dando muchísimo cariño quiero intentar que nuevamente me saquen nuevas varas no estoy seguro de que lo vayan a hacer ya que ha sido un momento pues muy difícil para ellos pero estoy muy ilusionado y con muchas ganas de volver a ver nuevos brotes enormes y que aquí al final se cree una sombra gigantesca gracias al bambú gigante y aquí tenemos otro de los abuelos de nuestro bosque alimentos este cuando compré el terreno ya estaba aquí es el almendro y es una auténtica maravilla muy feliz de que este año sí que tenemos almendras algo pequeñas por la falta de lluvia que hemos tenido pero podremos cosechar que rica la almendra cuando es tan tierna recién cogida del árbol tiene un gusto muy diferente a la almendra que ya está seca varios meses o varias semanas es un disfrute venir aquí y hacer esta pequeña merienda de fruto seco que ricas están me recuerda totalmente en la época que yo era niño y aquí en Mallorca cualquier lugar que te vayas te vas a encontrar un campo con almendros y a esta época del año finales de verano ya empezábamos a comer incluso antes cuando estaban verdes no las comíamos verdes las almendras y coger unas cuantas almendras romperlas con una piedra que es como lo hacíamos de niño y comértelas me transporta directamente a esa época bueno como habéis visto no todo es oro lo que brilla no siempre nos salen las cosas como esperamos a veces pues tenemos errores tenemos fallos tenemos algún problemilla y pues no podía digamos ocultaros que me había pasado esto aquí en el bosque alimentos por supuesto no está nada perdido pero este año en vez de digamos dar un paso adelante y ver como todo va mejorando como todo va creciendo como todo pues va evolucionando este año me tengo que resignar a verlo simplemente mantenerse resistir sobrevivir y esperemos que el año que viene no tenga ningún problema con el agua que podamos regar todos los días que toca con la cantidad de agua necesaria y ver que otra vez todo vuelve a coger pues más tamaño frutos que este año prácticamente no voy a coger fruta de nada por ese pequeño problema y nada simplemente os quería compartir enseñar y que fueseis también partícipes de no solo siempre enseñar lo bueno lo bonito lo que queremos que veáis muchas veces pues tú pones un ángulo y solo enseñas lo bonito no enseñas por ejemplo que tienes aquí cuatro maderas y bueno daros un poco un punto de vista real de lo que puede pasar en un bosque de alimentos así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que no os pase nada de esto que nunca tengáis falta de agua y me despido como siempre digo de todos vosotros no sin antes deciros cuida de la tierra que la tierra cuidará de ti nos vemos en el próximo vídeo chau